¡Bótate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Ya, tú solo sigue, mi amor. Esto es facilísimo, ¿ya? Ya, ok, mi vida, mi amor, mi tesoro. Ay, amor, mi amor, no tengo nada mucho con lengua. Te lo prometo. ¡Ah, ya! ¡Potasio! Así, 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 así. ¡Sa, sa, sa! ¿Cómo? ¿Qué te ves? ¡Dale! ¡Dale! Así, 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 así. ¡Sa, sa, sa! ¡Vamos! Otra vez. No abuses, no abuses. ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí. Quiero decirte que realmente te amo, Cristi. Diablita 2002. Tú me complementas. You complete me. You, you complete me. Ay, Fernando, 1069, yo te amo a ti. Es que, es que este amor que siento es, es la fuerza que me llena, que me complementa, que me da fuerzas y que, y que me acerca a Dios. Dame, gloria a Dios, porque por vuestra llana fuisteis sanado, Señor. Dame el amor, Fernando, 1069. ¡Dale! Alexa, Leilis, grillas anilladas, volumen 5. Oye, ¿te quieres una pregunta? Sí. Pero, es una verdad. ¿Alguna vez has escuchado sobre estimulación postática? Sí. Te va a encantar. No. ¿Qué estás haciendo, imbécil? Llevas dos días desmayado, pues. ¿Cuánto? Dos días. ¿Dos días? ¿Dos días? ¿Y recién se te ocurre despertar, mi animal? O sea, que todo lo que... lo que viví, todo lo que... todo lo que pasé, todo lo que hablé... TRAICIÓN. Fue el sueño húmedo más hermoso que he tenido en mi vida. Lo que no entiendo es... Yo estaba... ¿Qué pasó? Porque yo estaba ahí, parado, estaba bien. Y de repente yo no me acuerdo de nada. Estabas bien hasta que... ella dijo lo que dijo. ¿Y qué dijo? Cristi Diablita estaba ahí, mirándonos, muy seria. El niño bobo se llevó a Jennifer López de Tosagua al hospital. Yo estaba feliz. Feliz de que ella sea real y que no la haya alucinado. Tenía cara de cojudo, sí. Pero tú, Fernando Mingle Rendón, dabas pena. Tic, tic, otro tic, más tic. Pero Cristi Diablita 2000 solo quería su Air Fryer. Dame lo que es mío y por favor no vayan a abusar de mí, comentó la influencer. Y tú, ahí te fuiste a la gay, boy. Blancazo genital. Probablemente. No puede ser, hermano. Bueno, ya no tenemos la misma edad de antes, pues, ¿no? Bueno, sí, puede ser. El tema del calostro. ¿Qué cosa? Eso, elevado el calostro. Eso que se te lleva en la sangre. El colesterol, idiota. ¿Sí? Sí. Oye, así que estuve dos, dos días dormido. 48 horas completitas. Oye, ¿y eso? ¿Qué día habló eso? Ah, es una invitación del matrimonio al niño bobo con Jennifer López. ¿Se casa? Sí. Es por Zoom. Oye, oye. ¿Qué haces de Juan Carlos? Esposa, ¿cuándo te casaste? Tú eres mi esposa. ¿Cuándo nos casamos? No, idiota. Él se quiso hacer el chistoso. Ah, él es chistoso. El cogió y eso está huevada porque él es muy chistoso. El hijo de la gran puta. Puta, puta, puta. ¿Cómo se llamaba? Ay, la pedía siempre en Roma. Putanesca. Tortellina en salsa putanesca. Eso. Eso lo tengo. Entonces, ¿qué tiene? Tengo un risotto de ricorte. ¿Y eso qué es? Arroz con ricorte, mi amor. Ay, no. ¿Sabes qué? Gracias, de verdad. No pasa nada. Yo pido algo por delivery. Gracias. 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 ¿A Carlos? ¿A Carlos? ¿A Carlos? ¿A Carlos? ¿Qué? Los chocolates que estaban aquí. ¿Qué chocolates? ¿Qué chocolates? Los chocolates americanos que yo compré bobón fino. Estaban aquí. ¿Te los comiste? ¿Te los comiste? Yo no sé. Yo no me he comido nada. No te hagas el cojudo, Juan Carlos. ¿Tú te comiste los chocolates que yo había guardado aquí? ¿Y no? ¿Desaparecieron? No hay. Desaparecen. Solo tú y yo vivimos aquí. Yo no he visto ningún chocolate. No me he comido nada, imbécil. Juan Carlos. Dame. Da. Dame mi maldito chocolate, Juan Carlos. No me he comido ningún chocolate, loco. No me jodas. Dejáteme de huevada. Dejáteme de huevada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sigue así. Sigue así. Ayúdios. ¿De dónde vas vestido así? Me voy a ir donde Cristi y Dablita. Para ver si así hará esta pendejada. Y con suerte. Y con suerte. Hoy corono. Hoy corono. No te puedes ir. No, no. Escúchame. Es que no puedes salir, no puedes salir. Hay algunas cosas que no te he contado, creo. Porque estabas desmayado. ¿De qué estás hablando, Juan Carlos? Bueno, mientras estabas con ese patatús. Cristi y Dablita vino. Tenías hambre. Y empecé a hacer preguntas. Hola, yo soy Juan Carlos Martínez. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. Tú también eres ruidor. Ese pana es Harry Chobengo. Es el novio de la dueña del departamento. ¿Tú qué haces? Bueno, mira. No, güey. ¡Trios! Ustedes hacen tríos con la vieja. No me digas que son pareja. Eres activo o pasivo. Qué loca tu vida, pana. De verdad. Por cierto, ¿sabes? No me hables huevadas. ¿Te descargó todo eso? Claro, yo me quedé helado, loco. ¿Y tú qué le dijiste? Bueno, yo le dije que ya a mi edad no me iba a sorprender por estas cosas. Y le pregunté, ¿para qué subió a tocarnos la puerta? ¿A cuenta de qué? ¿A razón de qué? Es que no estaba activado el internet del departamento que alquilé. Entonces quería saber si podía pedir prestada la clave del Wi-Fi. Pero luego me enteré que con mi chip Movistar puedo tener hotspots donde sea y tener hartísimos megas para no ver en mis redes. Así es, amiga. Les recomendamos el plan Bronze Plus. Por tan solo 19,99 tienes todo. Ideal para tiktokeros, influencers, nengofunkys y gogoteros. Cuando estás con Movistar, estás con la mejor red de telecomunicaciones del universo. Ah, y si compras en la mega tienda online, obtienes descuento. Sígueme en TikTok, soy Cristi de Ahorita 2000. Baila feísimo, pero sígueme. Sígueme igual. Bueno, ¿y entonces eres vividor o qué tripa? Nunca me contaste. ¿Qué pasó con Doña Sebelinda? Bueno, Doña Sebelinda pasó a mejor vida. ¡Tú me estás jodiendo! ¿Le dijiste que estaba muerta? No, no, no. Yo le dije que Sebelinda pasó a una mejor vida. Que estaba abandonado y se fue a Europa. Y ahí estaba pasando una mejor vida. Entonces ella sabe que Sebelinda y yo vacilamos. Claro que sabe. ¿Que no has visto el Face de Sebelinda? Tiene un montón de fotos contigo. Maldita vieja, yo le dije que no haga eso. Vieja lamparosa. Vieja lamparosa para sacar pica. Para sacar pica para que vean con quién andaba. Conmigo. Pero yo, tu pana, tu pana, ya le dije que estabas deprimido, que te sentías mal, que yo vine a ayudarte en Pacariga y nos cogió el COVID y nos quedamos. Bien jugado. Bien jugado. Bien moviste bien las cartas, ñaña. Algo has aprendido, ¿eh? Algo has aprendido. Gracias, sensei. Eres mi boy, eres mi boy. Gracias, sensei. Gracias. Así que estoy deprimido, entonces. No, pero eso me puede servir. Si estoy deprimido, lo único que me puede salvar, es el sexo tántrico, ¿no? Para salir de la depresión. Y ahí ves, corona, ñaña. Maestro. Así es. ¿Por qué es que no podemos salir? Ah, es que después de eso ella me hizo una pregunta. ¿Qué? ¿Se murió ese hijo puta? No siento nada. Uy, no. Yo voy a llamar a mi primo, mejor. No, no, no. Eso le pasa siempre con la peruana. Es normal. No hace falta que llames a nadie. Primo. ¿Qué hubo? Oye, ¿crees que puedes venir? Es que tengo a mi amigo el vividor. Si es que tiene una emergencia. Creo que le dio un infarto. No es necesario. De verdad. Ya, chévere. Ya, chévere. Si yo te mando ahorita la ubicación. Ya. Primero es lo máximo. Ya, te espero. No tenías que hacer eso. ¿Cómo que no? ¿Y qué pasa si se mueren? ¿Qué vas a hacer con un caber aquí cuando comience a apestar? No, no. Aparte, nadie quiere pasar por eso. Tú lo dijiste, no yo. Tú lo dijiste, no yo. Además, mi primo es el mejor cardiólogo del mundo. ¿Su primo? Sí. Su primo es el famoso cardiólogo, Fausto Heredia. Ajá. Él vino, te revisó, no encontró nada raro, lo cual me sorprendió. Te dio un sedante para que descanses. Lo cual yo le pedí, tampoco me dio. Dijo que hay que hacer exámenes de sangre, de orina y de heces. Ya. Que le des suaves con el cindenafil y que le cortes la huevadilla. ¡Ah! Y que tú y yo tenemos COVID. ¿Qué? Sí. ¿Te acuerdas las pruebas que trajo niño bobo? Sí, sí me acuerdo, maldita sea. Gracias, primo bello. De nada, primita. Cierto. Doctor, ¿nos puede hacer esas pruebas todos? Son pruebas COVID, disopado. Sí. Pero disopado nada. ¡Guay! Oh my God, para el foto. Ustedes pueden hacer ustedes. ¡Yo me quiero morir! Pero... ¿Qué usted se cagó de risa? Agarró su prueba y bajó. Se fue el doctor. Yo agarré una prueba. Fui al baño, me la hice y salí positivo. ¿Y a mí quién me hizo la prueba? Yo. Porque soy tu pana y no me importa nada. Te la hice y... ¿También se viste positivo? ¡Violación! 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 ¿Cuánto tiempo va a estar así? ¿Y yo qué sé? ¿Y se van a hacer la prueba disopado? No. ¿Y tú? No. No, tampoco, no. Oye, ¿qué vas a hacer? No sé. ¿Tú qué vas a hacer? No sé. Bueno, es pandemia. No hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Concuerdo. ¿Qué se puede hacer cuando no está encerrado con otra persona? Sí. Ay, cómo he necesitado esto. Y el vividor estaba enamorado de mí. Uy. ¿Tú crees que te pegue? ¿Será que tiene armas? ¿Qué me importa? A veces se comió a mi mamá. A mi hermana. A mi hija. Voy a pensar en algo. Oye, tienes harto, bello. Te voy a decir osito. Mi osito, cariñosito. Rar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Será que te peguen? ¿Tú crees que te peguen? ¿Tiene armas? ¿Qué me importa? Aparte sin veces se comió a mi mamá, a mi hermana, a mi hija. Ya pensar en algo. Oye, tienes artísimo bello. Te voy a decir osito. Mi osito cariñosito. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!